Esta acción también la comentaban ayer en Binesport, la televisión de pago, la comentaban dos madridistas. Está de atrás o algo, hombre. Está de atrás o algo, hombre. Por favor, a ver cómo está Alfredo. Venga, mejor... Digo, el partido clásico lo comentaron en Bines, dos madridistas. A ver, Alfredo, mejor ya. Venga, digo que el partido lo comentaron los madridistas Valdano y Raúl. Para que lo maten. A ver, dos reconocidos madridistas que comentaron el partido. Alfredo, vamos a... Ya, ya, ya... Ya, 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 perdonad, es que es... A ver... Qué partido. No me había pasado nunca. Nunca. El partido lo comentaban dos barcelonistas... Para Así es, ahí es